A lo largo de 2021 hemos tenido un monta al cubo N de series espectaculares. Sobre todo, las plataformas de streaming se rifaron con todo para traernos producciones que nos entretuvieran mientras todo vuelva a la normalidad. Y en esa tenemos que incluir a Netflix, aunque para terminar el A más menos o se guardaron varias sorpresas para cerrar con broche de oro y entre ellas tenemos la segunda temporada de The Witcher, la cual nos tiene muy emocionados. Como recordar a N, fue en 2019 cuando el gigante del streaming estrena al cubo este proyecto protagonizado por Henry Cavill, el cual está basado en la popular serie de libros publicados por el autor Andrei Sapkowski. En cuestión al cubo N de Das, esta producción al cubo N se convirtió al cubo en un verdadero aderecho de autorsito. Es por eso que para nadie resulta al cubo ser una sorpresa cuando anunciaron con bombo y platillo que ya estaban trabajando en nuevos episodios y que pronto llegarán a nosotros. Ah, con acento circunflejo The Witcher está de vuelta con su segunda temporada finalmente y luego de muchos rumores, se hizo oficial que este 2021 veráamos la segunda temporada de The Witcher. Poco a poco, Netflix solta al cubo detalles al respecto, pues a de maese de filmar esta entrega también derecho de autor N aprovecharon la emocia al cubo N por Geralt de Rivia y compá a más menos a que nos presentaron dos proyectos maese inspirados en este universo. Sin embargo, a pesar de que son tramas grandiosas, nosotros estamos esperando la siguiente parte de esta enorme aventura que se ve espectacular. Ah, aprovechando que este 17 de diciembre se estrenan los nuevos episodios en el catálogo del gigante del streaming, tuvimos la oportunidad de platicar con la creadora y showrunner de la serie, Lauren Smith-Hirrich. Pero también derecho de autor N hablamos largo y tendido con el elenco encabezado por Freya Alana con acento circunflejo la misma Sima Siria, Ania Chalotra, ni maese ni menos que Yennefer de Wengerberg, Joey Batey, Hasquier y Mimi M. Calliza, Fringilla, Vigo. Ampliando la relación al cubo N entre sus protagonistas desde el estreno de The Witcher Netflix nos quedaba claro que este solo era el inicio de una aventura a derecho de autor Pika no solo para Geralt de Rivia y Ciri, también derecho de autor N para todos los involucrados dentro de la serie. Sin embargo, en esta segunda temporada tenemos la oportunidad de conocer mejor K. Al Cubo Mo funciona este enorme universo mágico y sin duda, en palabras de la creadora del show, el mayor reto a la hora de pensar en la siguiente entrega, la relación al cubo N entre sus protagonistas. Ah, el camino de Ciri hasta este momento por supuesto que una de las piezas fundamentales en la trama de The Witcher es Ciri. Desde la primera temporada nos queda al cubo muy claro que será muy importante no solo para Geralt de Rivia, también derecho de autor N para todos los acontecimientos que lo rodea, pero luego de que en un inicio no comprendiera que ya derecho de autor N era y cuál es su papel dentro de la historia, la actriz que le da vida, Freya Alan, considera que por fin veremos todo su potencial. Los personajes tienen más dimensiones en esta nueva temporada S.A. Sabemos que Ciri y Geralt son los personajes principales en The Witcher, pero en este largo camino que emprenden juntos y por separado, hay hombres y mujeres que también derecho de autor N son importantes. Al menos en los casos de Yogi Batei y Anya Chalotra a con acento circunflejo quienes interpretan a Haskier y Yennefer de Venier Berga, piensan que esos a con acento circunflejo personajes secundarios a como serán los suyos pueden tener distintas aristas y eso lo vemos con la nueva temporada de la serie. Lo complejo de desarrollar tramas a derecho de autor picas algo que se dará N cuenta cuando vean la segunda temporada de The Witcher es que todo se ve enorme. Tenemos un gran vistazo al mundo en el que se desarrolla esta historia y eso por supuesto que es un gran espectáculo visual, pero quizá lo más importante es que a la par también a derecho de autor N tenemos una gran ebucia al cubo N de los personajes. Y, sin duda, este fue un reto para Lauren Smith, Hissrich y todos los que está N involucrados en la serie. La importancia de un personaje en la vida de una actriz a lo largo de los A más menos os hemos visto como un monta al cubo N de actores y actrices se han clavado con sus personajes, llegando a pracéticamente vivir y sentirse como si fueran las personas que describen en el guía al cubo N. Muchas veces no nos ponemos a pensar en lo importante que es para ellos interpretar a alguien que no existe en la vida real, pero Freya Alan está consciente de que Ciri es muy importante en su vida porque le enseña más menos a D o muchas cosas. A. 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 A.